Hola, hola gorda. Hola Zilu. Hola, hola gorda. Hola, gorda Hola, ahora vamos a ver una mantuita Ahora vamos a ver una mantuita Mira Ya vale, chicos El dueño tiene, es positivo El del dorsai este y la Pues eso es un peligro Claro, yo cuando me lo dijo Yo, ostras, me lo juro